Tiene la palabra el diputado Alberto Acef. También para rendirle un homenaje a José Ignacio Rucci, santafesino de la emblemática Alcorta, que entró en la galería de la memoria de los argentinos, asociada a la agricultura, también tan nuestra. Rucci fue, por encima de todo, un argentino, un trabajador, un militante, un hombre leal y además un hombre austero. Por encima de cualquier bandería, quiero referirme a estas condiciones que acabo de señalar. Porque fue argentino enfrentó a los clasistas que asusan la dialéctica de la división. Y él enarboló firmemente la Unión Nacional. Porque fue trabajador, se alineó con la cultura de la labiosidad, esa que dignifica de verdad a los hombres y a los pueblos. porque fue militante, estuvo en las maduras y en las duras. Porque fue austero y probo, hoy lo homenajeamos, todas las vertientes políticas, incluyendo a nuestras fuerzas republicanas, a las que pertenecemos, que también tienen diverso origen. Porque fue leal, Rucci tuvo un castigo muy brutal, un castigo que significó una de las páginas más oscuras de nuestra historia contemporánea. asesinado vilmente, brutalmente, por la violencia armada de los montoneros. Crimen impune al día de hoy, pero que no impide que le rindamos un sentido homenaje muy argentino a un gran argentino, a un gran militante, a un hombre probo, a un hombre austero, a un hombre leal. Es mi homenaje y es nuestro homenaje a José Ignacio Rucci a 47 años de su asesinato vil. Gracias, señor presidente. Gracias.